La memoria futbolística mexicana es enorme. Las trayectorias de los más grandes futbolistas nacionales y extranjeros que han pisado nuestras canchas no le piden nada a las leyendas mundiales. No obstante, la historia del fútbol mexicano se ha contado siempre en pequeños pedazos, retazos limitados a los tiempos disponibles en la televisión y sin ocasión de detenerse a revisar los detalles, esos que llenan de magia al deporte más profundo del planeta tierra. Es por eso que en Leyendas del Fútbol Mexicano decidimos armar el rompecabezas del balompié azteca. Revive con nosotros los mitos de los que te hablaban tu padre y tu abuelo. Vuelve a gozar con las hazañas más importantes de la selección mexicana y de tu club favorito. Sumérgete en la nostalgia del fútbol del pasado, pero también abraza el del presente y el futuro. Dale click al botón rojo y suscríbete para que disfrutemos juntos esta segunda temporada de Leyendas del Fútbol Mexicano. Leyendas del Fútbol Mexicano.